qué tal cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión traigo para ustedes la reseña de esta fragancia de versace este es el versace bright crystal absolu y bueno esta es presentación de 90 mililitros es un eau de parfum y bueno la presentación del frasco es igual al bright crystal clásico nada más que este es en presentación rosa fuerte como rosa fuchsia la tapadera ya saben es la clásica que simula como una piedra preciosa si está en esta parte de aquí pues trae el logotipo de versace en el frasco el atomizador es en plata y las letras también en plata y esta pues fue lanzada en el 2013 es de la familia flora la frutada y la nariz detrás de esta fragancia es alberto morillas vamos con lo que son las notas notas de salida yuzu granada y notas acuáticas notas de corazón flor de loto peonía frambuesa y magnolia y notas de fondo ámbar almizcle y caoba voy a atomizarla un poquito qué les puedo decir no es una fragancia tan fuerte yo la verdad es que cuando vi el color pensé que a lo mejor iba a ser un poco más fuerte pero tiene algunos toquecitos o el adn del bright crystal clásico algunas notas que comparte y bueno como el tipo de las notas acuáticas un poco de notas florales pero esta la siento un poco más frutal está y tiene como notas destacadas la frambuesa la peonía y es la granada como que la protagonista entonces imaginen si un perfume un poco floral pero más cargado la frutado a los frutos rojos que vienen siendo la granada y la frambuesa la verdad son notas muy ricas es un perfume femenino de estela moderada yo creo que es fácil que si te gustó el bright crystal clásico sin duda alguna este te va a gustar se siente con un poquito de más intensidad las notas acuáticas si se sienten son un tipo de nota que le da cierta frescura a la fragancia y un tipo olor a limpio la verdad me encanta no se siente ahora sí que cargada es perfecta para cualquier temporada y queda muy bien en primavera y verano y es una fragancia juvenil femenina chispeante bastante llevadera y sin duda alguna una excelente opción de la casa de versace lo que sí es que a mí me gustaría que fuera un poquito más la proyección y la duración a lo mejor también un poco más me ha de durar unas seis a ocho horas a pesar de ser uno de parfum pues tiene una duración moderada pero pues en general es un perfume y algo sencillo no fuera del otro mundo nada del fuera de lo común pero muy rico la verdad bueno pues esta es mi opinión como les digo no se me hace el gran perfume de versace hay algunos que me gustan un poquito más pero como para todos los días creo que queda excelente no es un perfume que a lo mejor lo puedas portar para ocasiones especiales la verdad no yo lo usaría como del día a día y en temporadas así como más de calor pues espero les sirva un poquito la reseña déjenme en comentarios si les gusta que les parece si más o menos les dura el mismo tiempo que a mí que son unas seis a ocho horas y pues qué notas son las destacadas en su piel muchísimas gracias por estar en otra reseña más conmigo nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo